Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar a tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Amor por ti ¿Cómo te atreves a decir Amor por ti 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 Gracias.